Mira, ya viene la ambulancia porque aquí nos estamos incendiando Dame un besito aquí en el cuello Están matando a las mujeres por ser simplemente mujeres, que eso es el feminicidio Miren, aquí la televisión está conducida por hombres en esto, todo está con hombres Cero mujeres, se supone en las producciones tampoco hay mujeres Hombres, hombres, una mujer nada más Sábado 9.39 de la noche, este es el panorama en zona rosa Si está zona rosa en estos momentos Todos los bares, cafeterías están cerrados Como se pueden dar cuenta Hoy no hay nada, como se pueden dar cuenta Todo está vacío Todo está vacío Ya me dio miedo Ese es uno de los peligros que se corre al venir a grabar solo Miren que delicioso En el primer video que grabé para mi canal, pues aquí está mi abuelito en vida Y era bien chido platicar con él porque me contó tantas experiencias, tantas anécdotas Nunca más me voy a volver a enamorar Creo que la gente se pasa de lista Y no sé, es muy difícil Como que les causa demasiado conflicto Tener una persona que se dedica a querer contenido O sea, yo entiendo que no es lo mismo que digas Ay, mi novio es el doctor, a mi novio el youtuber No, yo lo entiendo Al final pues yo sé que puedo dar todo de mí Para que una persona pues la pase chido Todo el tiempo se ha divertido Serle fiel Amarnos mucho Y pasarla chinguancísima Yo como llevaba dos meses preparándome para este momento Pues miren, me dio tiempo de hacer la dieta del atún Y duerme súper delgada Súper fitness dice Y así Ya deja de hacer esas dietas que te mandan en cadena amiga Porque te hacen daño Güey, la otra vez ya se puso bien mal, güey La chava Le dio el vaido horrible, güey O sea, ya se nos estaba yendo Ahora, ponte dura, cabrón Ponte dura, cabrón Y no le dijiste a eso mamona Yo limpiando el así O acá Se abonó el celular Como la Roberta Pardo así Repetí Vamos a ir al mercado Así que acompañennos a esta aventura Pózanos Pózanos, amiga Mírala Lorena 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 Herrera Se lo va a volver a vender Por el menor Ramón, amigo ¿Qué? ¿Qué? A ver Sí, sí Ahora sí me siento como pariente de J-Lo Sí Oye, pero no me va a pasar nada con los chacales que están ahí Porque qué tal y me asaltan No, no creo, la verdad es que todos son muy respetuosos Ya está Ya está Mi nombre es Hacel ¿Más fuerte? Mi nombre es Hacel Este... En estos meses solamente me dedicado a estudiar Hacer ejercicio Y en mi tiempo libre, aunque no lo creen, leo Ay, las tortas de Sur 12 de Neza A mí me fascinan las tortas de Sur 12 de Neza No llevo ninguna dieta ¿Quién dice? Ayer Yo sé Miren con todo esto, todo esto podría ser suyo, pero se lo están perdiendo por no venir a entrenar a... A barras, ¿qué? A barras veloz A barras veloz, ¿no? No mames Siento que tú las tienes en volumen y él las tiene... No, él está más rayado, exacto Y está más... Cuidado, 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 no para salir, piernas derechas, así, exacto, eso, pero derecho Se ve muy fácil, pero la neta es que tienes que tener maña para poder agarrarlo No puedo aplaudirte, pero... No puedo aplaudirte, pero te aplaudo en tu espalda Yo sí, que salga mi puño Mi Instagram Deletránoslo porque es... B-E-T-E-R-O-M-S No puedo aprendérmelo, pero espero poder deletrarlo Sería buenísimo que podemos ver tus cuadros y todo ¿Qué? 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 Aprovechando que hay... Aprovechando que está el semáforo Hay que... ¡Ay, no! Ajá ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Ay, no, pero que se quite la playera! Ahí traigo bloqueador solar si quieres ¿Hace calor? No, tú dale Mira Ya viene la ambulancia porque aquí nos estamos incendiando ¡Wow! Un campo patrocinio de cirujano plástico Pero es que la matabella se está encerrada Es la única que le podría haber hecho algo ¡Qué bonito! Peinado ¡Gracias! Peinado ¿Con quién crees que te vas a pelear? ¿Con quién creo que me voy a pelear hoy? Con... Con Diva Bájate Bájate igualada Que se ha hecho cosas en la cara que lo acepte y que lo diga O sea, yo me prego la nariz Y... Que las herrantes digan todo lo que se ha hecho, la verdad, eh Yo al menos... Yo al menos... Pues sí de anotar lo que traigo Yo ni siquiera tengo que bufarte ni nada Yo ya solo lo tengo ya... ¡Ah! Pues no se ve, pues no se ve Ay, pues... Si hasta tu ex marida ya no es mi ex marida O sea, me lo quería bajar otra vez ¿Qué? Me da miedo A él sí le da miedo, la neta Estuvo súper con yo Le estábamos sudando las manos Pero... Vamos a ver qué show Yo no podía si estaba nervioso, eh Sí se notaba No, güey, es una puta Entonces, seguramente quiere creer la gente en la calle Y creer que es una puta Oye, mira el trucaxio en el ojo con la gaña verde y todo La chava, eh Ahí se ve una cara ¡Ay, calla! Ahí es la tolla ¡Ay, sí! ¡Culera! Ahí se ve una cara pero de estúpida, mírala ¿Tú no quieres figurar más que yo? La verdad La verdad No necesito Y la otra necesita luz, necesita reflector todo el tiempo ¿Qué? Que te gusta tener patiños No necesito Voy a la otra Y yo... Y las dos Y las dos Y las dos ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siempre Joto! ¡Ya! ¡Báñate! Ya le está besando el diablo ¡Ahí te va! ¡Ya! ¡Ya! No, sí me da miedo, por eso yo sí me puse cinturón y... No, pero deben saber... No, pero deben saber... Deben saber que yo siempre hago como así de que le sonrió a los conductores... Sí, para que no te la miente porque si no... Nunca había conocido a un invitado que fuera tan quejumbroso... Es decir, ayer me lo está haciendo a pedo de a todo... Hace andar de boca en boca de seguro... ¡Ja, ja, ja! Pues... Uno tiene que besar diferentes zapas hasta encontrar al príncipe... A mí... Yo leí eso en los cuentos... Oye, ¿cómo te gustaría que te cortaron el cabello? Pues... No sé... Acá una moicana... ¿Les gustan los chacalos, no? Ajá... Ese señor anda hablando como que de la religión o no sé... Seguramente nos va a echar un directo a ver qué pasa... ref own con la religión o no sé... No, no me lo sé... Ah, no. ...in tamiro amb vêtać tapped con mi tamiro... ...que si no no importa... Te hagas lo tuyo, eso, no hagas lo tuyo. Estoy así de que bramando porque hay un chorro de hombres deliciosos, guapos, chacalones. Es como venir al paraíso hermanas, de verdad, es como venir así. Miren, llegamos al valle del mamado, vamos a ir con el mero mero, con el patrón, a ver qué reseña nos da. Ya saqué todo, ven. Tiene más de un millón de seguidores el TikTok. En serio? Mira mi amor, una sentadilla, venga, tú tienes que hacer sentadillas ahí. Vámonos. La, 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 la. Hola supermodelar, ay, güey. Ay, ay, échale preciosa, venga. Porque tanta insistencia Jesús, a ver, platícanos. Porque tanta insistencia porque es una mujer, echa y derecha. Dame un besito, dame un besito aquí en el cuello. Híjole. ¿Ven cómo se pone bien nervioso? Y es como. Ay, eso sí. ¿Te mandabas donde unos besos o qué? Pues sí, ¿no? Ah, sí. Pues la verdad es que yo creo que sí voy a necesitarlo porque me siento un poco acartonada en mi caso. Y ya. Pero está jurada. Fui a jurar ayer a la basílica. Pero pues, perdón dije. Pero le pedí permiso a la virgen. Pero cuando grabe le dije puedo hacer sesiones. Este es mi talento. ¿Y mi banco? Está ocupando tus chingaderas ahí. Tráemelo, tráemelo. A verlo. Así quiero que me caiga. Bueno, también como la otra. Tú llegaste tarde. No, querida. Tú llegaste tarde. ¡Con libro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me cayó mi prof. No, pues obviamente es para las cervantes. Pero sí siento que también, así como yo me veo muy básica, yo siento que ella también se viste así para todas sus vidas. Entonces, las dos nos pudimos haber encargado más mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ah, Dios mío! ¡Nigualada! Yo no puedo hacer eso. Un calzón bien viejo. Como que no pensé que le podía hacer así. ¿Trabes calzón? Pero yo no traigo calzón, es una niña. Dos y ya. Fotos con Susana. Miren, me conseguí un chacalito. Vean. Vean. A la lluvia se pasa. Se estaba haciendo así. No puede salir eso, pendeja. Bueno, se estaba haciendo así la maldad. No, no puede salir. Bueno. Pues mucha gente tiene una idea como que muy de, ah, chacalón me va a robar o no, mejor guardo mis cosas. Y es que es como les comento, ahí hasta en chacalones, pues hay niveles, ¿no? O sea, nos diferenciamos, hay de chacas a chacas. Que no digan, me voy a subir aquí, ellos creen que no puedo, pero se los voy a demostrar que sí puedo. Pero a ver, ¿qué vas a apostar? Él me da un piquito, él lo puede conocer, es una mamada que le diga eso, no. Un piquito, un piquito si logro subir. Va. ¡Hijo de nuevo! Ahí voy. Me voy a quitar el cubrebocas, pero para subir, porque si no, no voy a poder respirar. Venga, Gabriel, tú puedes. Concentración total. Somos un equipo aquí en su bandesa. Échale una porra, Tigre. Venga, papi. ¡Eso, papi! ¡Oh, sabrosón! ¡Wow! ¡Sí subió! Mamá, prende la televisión que está saliendo tu hijo. Yo no tengo novio. Rápido, güey, rápido. Una, ok. Ay, no, es que... No respiro, no respiro. No respiro. No. No, no puedo. No, no puedo. No, güey, no puedo, no, no puedo. Es que... Él está preparado, él está preparado. Está preparado, pero yo no estoy preparado. Va, una. Pero es mejor estar dispuesto a estar preparado. Un besito en mis pechos. Ay, no, en tus pechos, ¿cómo no? No respires, ya. Cámara, una. Seriedad. Una. Dos. Yo pensé que no lo iba a hacer. Están bien bonitas tus dientes. Tienes que tengo así de hot cake. La que puede, puede. Y la que no, pues que veo desde lejos y aplaudan. Yo así, viendo como los hombres hacen ejercicio. ¿Qué ejercicio? Pues que siempre nos fuimos a comer al chile y si me trajo a otro lugar. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Sí, este va a ser tonto. ¿Juras? Pues miren, aquí está mi prometido de deuda. Yo dije mi prometido. Espero que me haya perdonado Damián por arruinarle su video. No es tanto como que perdonarte pues no. Sí, te quedaste un poquito corto porque ayer se fue el Kilton y yo no sé con qué. Aquí está el primer postre, Banda, pero ahorita ahí en el carro vamos con el segundo. Para que vean cómo todos los cortes van directo. Directo me aprueben, Banda. De donde estoy dando un pequeño gustito con el cheesecake porque ya no tengo azúcar. ¡Ay! Todo eso, con todo eso te duermes. ¿Cuánto más o menos mide tus brazos? No sé, pero como 43, 44. Casi mi cindura al mes ya. Casi mi cindura al mes ya. Casi mi cindura al mes ya.